Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No pueden hacer sin mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama. Se seca y los recogen, los echan al fuego, y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado, mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les hablo así para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y me obedecen. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. El Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros.